610. En Facebook, búscanos como Bellasur Punta Arenas. En el 2018, Provida Mujer dio el primer paso apoyando con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia. Yo me sumé, postulé y fui seleccionada para ser un diplomado. En ProvidaFP sabemos que unidos es posible seguir creciendo. Por eso el programa Provida Mujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile, aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro. Ingresa a programa ProvidaMujer.cl y súmate. Todas las mujeres están invitadas. Provida, una compañía MetLife. Es la hora 13 en punto. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta y triple doble B punto el pingüino punto com. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en esta segunda edición de este día miércoles. Segunda edición, 13 horas, la primera a las 7 de la mañana, la tercera a las 21 a 15 también. Son tres ediciones de lunes a viernes, sábado 2. Y el domingo tenemos resúmenes de la semana. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido durante la jornada de hoy, que estuvo bastante noticiosa también, varios accidentes de tránsito, especialmente por la escarcha que hemos tenido en esta jornada. Y obviamente que preocupa un poco igual por el hecho de que, según los antecedentes que entrega el servicio meteorológico al aeropuerto Carlos Ibaña, van a seguir las temperaturas bajas. Así que precaución, por favor. En cuanto al tiempo, a esta hora, estamos con 4 grados de temperatura. A ver, sí, digo bien, 4 grados de temperatura, perdón, 5 grados de temperatura, con una humedad que llega al 76%. El viento es muy débil, de 9 kilómetros nada más, dirección oeste. Buena visibilidad y buen tiempo en la región de Magallanes, ahí estamos viendo la imagen también, donde se ve que hay nubosidad en la parte del Drake, y algo de nubosidad que podría estar llegando al continente por el lado de Puerto Natales. Hay una masa fría que está evitando que se acerque ahí la nubosidad que está pasando por el Drake también. Y la máxima para hoy estamos los 5 grados, 6 podríamos llegar hoy día, para dar paso a temperaturas bajas nuevamente sobre los 0 o 1 grados, y que podrían dejar algunas escarchas también, así que precaución. Comenzamos a las 13 con 3 minutos. Estos son los titulares. Volcamiento de una camioneta se registró durante esta mañana en el kilómetro 21 de la Ruta 9 Norte, que presentaba bastante escarcha. Además, otro accidente de una camioneta también, o con el kilómetro 19.8, volcada por la escarcha presente en el lugar. La senadora Carolina Goych sostuvo reunión con el general Machuca de Carabineros en torno a la modificación que busca sanciones más fuertes para la ley Emilia. Y el alcalde de La Comuna, Claudio Rabonich, realizó el lanzamiento oficial de las bases para quienes quieran participar del carnaval de invierno que se va a efectuar entre el 20 y el 21 de julio. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya, vamos a las informaciones. Un accidente se produjo esta mañana, una camioneta que volcó ahí, pasado al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, hacia cerca al Parque Chabunco. David Pérez estuvo allí. ¿Cómo está, David? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, desde temprano ya, eso del kilómetro 18, se podía ver una ruta desde muy temprano, ruta 9 norte con una lámina de escarcha bastante pronunciada en gran parte y continuo de su tramo, lo que dificultaba un poco algunas maniobras y la conducción por parte de los distintos vehículos que pasaban por allí en el kilómetro 21. Como tú bien mencionas, pasado el aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del Campo se provoca este volcamiento donde un conductor de la empresa Metanex que retornaba a sus labores en dirección a la capital regional, pierde el control de su móvil producto de lo que mencionábamos, bajas temperaturas que hicieron estragos sobre la calzada que generaron esta película de escarcha sobre gran parte de la ruta 9 norte. Finalmente este conductor pierde el control de su móvil saliéndose de la calzada para posteriormente volcar. Afortunadamente, como lo mencionábamos, durante el móvil, desde muy temprano el conductor no resultó con lesiones, solo contusiones menores, pero salió por sus propios medios de la camioneta donde realizaba su traslado. Esta camioneta, este móvil, vehículo, marca Mazda modelo BT50 que estamos viendo en imágenes que resultó con cuantiosos daños producto de este volcamiento que afortunadamente su conductor salvó ileso de este accidente. El llamado a la precaución por parte allí de funcionarios que se hicieron presentes, conificando gran parte del área donde esta camioneta había volcado, tenido este accidente. Finalmente hicieron el llamado los funcionarios de la subcomisaría de carabineros de Río Seco a mantener una velocidad prudente, a no confiarse, un tramo que se sale desde ya, como tú bien mencionabas, Jorge, desde el kilómetro 20 en adelante, donde no existe durante temprano iluminación, porque hasta la salida del aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del campo llegan los postes de alumbrado público y después hacia adelante la iluminación de la ruta es casi nula solamente por la iluminación de los focos. Finalmente esto, lo que se alcanzaba a percibir, el brillo durante ya la mañana y un poco ya más amaneciendo, el brillo de esta película de escarcha producto de estas bajas temperaturas que se registraron aquí en la región de Magallanes. Jorge. Perfecto. Gracias David Pérez, estamos atentos como siempre. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Y bueno, le comentábamos que no fue el único accidente que se produjo en la ruta cercana al aeropuerto, porque este que comentaba recién David Pérez, esto fue pasado al aeropuerto antes del parque Chabunco y hubo otro, justo en la salida del aeropuerto, fíjese, el kilómetro 19.8. De este accidente nos informa Luis García. ¿Cómo está Luis? Buenas tardes. ¿Cómo está Jorge? Buenas tardes. A 300 metros de donde David Pérez informaba, se registró este segundo volcamiento que dejó como saldo daños considerables en una camioneta Mitsubishi modelo L200. De acuerdo a los antecedentes entregados por carabineros, el conductor de esta camioneta, producto de la carcha existente de la ruta, perdió el control del rodado terminando volcado a un costado de la ruta. A raíz de lo anterior, no se registraron lesionados los daños materiales en la camioneta. Se dejó constancia ante carabineros, considerando que la camioneta se encontraría asegurada para que se han reparado los daños, producto entonces de este accidente de tránsito y estos dos, el que informaba nuestro colega David Pérez y el que acabó de informar, no fueron los únicos accidentes porque la ruta internacional CH-255 también se registraron cerca de dos a tres accidentes de tránsito más producto de la escarcha que sorprendió entonces a los conductores en la región de Magallanes. Hasta esa hora que fuimos al accidente, cerca de las 10.30 horas, aún se mantenían sectores con escarcha, por ende, se reitera el llamado a los conductores a manejar con precaución para evitar que pueda originarse algún otro accidente considerando que no se ha esparcido aparentemente ningún tipo de anticongelante o si fue así, debido a las bajas temperaturas nuevamente volvió a escarchar la ruta en la región de Magallanes. Jorge Alfonso Gómez. Gracias Luis Alberto García, que te vaya bien. Nos vemos. Ahí estaba Luis García con la información de estos dos accidentes, primero David Pérez y ahora Luis García. Vamos ahora un poco más positivo, ¿no? Sí, de todos modos, algo más positivo, porque fíjese que el alcalde de la comuna Claudio Radnich realizó el lanzamiento oficial de las bases para quienes quieran participar del carnaval de invierno y hay fecha, 20 y 21 de julio, transmite Pingüino Multimedia. Lester Moffey nos trae el antecedente a esta hora, ¿cómo está Lester? Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Claro, asimismo, como lo dices tú, muy temprano a horas de esta mañana el alcalde Claudio Radnich realizó la convocatoria para todos los medios de comunicación para dar a conocer las bases, las bases para la edición de este año del carnaval de invierno. Para poder inscribirse a través de la página web de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, hay un link directo donde usted puede encontrar todas las bases para todas las personas quienes quieran inscribirse en las diferentes categorías que participan también de esta celebración. Además de dar una noticia muy importante ya que este año el premio para los ganadores de cada una de las categorías consideró de manera positiva ya que está al doble de lo que hemos visto en otros años. También nos habló de eso el alcalde. Déjame contarte que las categorías de este año son, por ejemplo, carros alegóricos categoría A, quienes son por supuesto lo que nosotros vemos los más grandes que pertenecen a las grandes empresas que pasan por la calle Bories. También está la categoría de carros alegóricos B, que esta es la que corresponde a las agrupaciones y a todas las personas particulares que quieran inscribirse para esta celebración. Vamos a ver, comparsas, todo esto va a estar premiado muy bien, todos van a tener sus premios individuales quienes participen como comparsas, batucadas, murgas, además de disfraz individual, lo que de seguro le va a dar un colorido a las calles impresionante este año. Bueno, de todo esto también nos habló el alcalde Claudio Radonich a quienes pasamos a escuchar la palabra a esta hora de la tarde. Estamos listos con este carnaval para los días 20 y 21 de julio, pero el carnaval tiene algo fundamental que la participación de muchos vecinos, el año pasado fueron 53 grupos distintos, entre el carro, la batucada, los disfraces, la murga, que participaron más de 2.000 personas, son los protagonistas de esta gran figura. Ahí están las palabras del alcalde Claudio Radonich. Bueno, si bien todos estamos a la espera de lo que va a ser este carnaval de invierno, las actividades comienzan el viernes 21 de junio, por supuesto con la celebración del solsticio de invierno, lo cual lo sigue el día domingo 14 de julio, donde ahí los magallánicos desafían las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes con el Estrecho. Alguna vez, me imagino, Jorge Gómez, usted debe haberse lanzado al Estrecho de Magallanes en una de estas celebraciones, me imagino. Y continúa, por supuesto, con la... No, para nada. Bueno, este año va a tener la oportunidad, Jorge Gómez, para que vaya a lanzarse al Estrecho de Magallanes. Bueno, y lo sigue, por supuesto, como bien tú decías, el día 20 y 21 de julio, la 24ª versión del Carnaval de Invierno, por supuesto, con los tradicionales fuegos artificiales que vemos ahí en Avenida Costanera. Más información estaremos llevando en nuestra edición central de Pingüino Multimedia a las 21.15 horas con todos los detalles de lo que van a ser estas celebraciones de esta versión de Carnaval de Invierno, Jorge Gómez. Yo no tengo ningún interés en lanzarme al Estrecho este año. Para nada, yo quería estar ahí con la cámara precisamente para tener esa imagen. Pero yo tengo un desafío con el director nacional de Cercotec. Si lo dijo él, si ven a Punta Arenas en el Carnaval de Invierno en el Chapuzón, yo lo desafío a que nos tiramos los dos al agua. Eso va a estar completamente épico. Ojalá que no venga. Claro. Lester, que te vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien. Sí, y no tengo ningún interés en tirarme al Estrecho. Vamos a seguir con las informaciones a esta hora. Fíjese que se realizó el plan de normalización para obtener las licencias de conducir y la implementación de nuevas maquinarias con la cuenta de la dirección, con la que cuenta la dirección de tránsito del municipio de Punta Arenas. Claro, porque de repente las demoras son bastantes en las distancias para poder renovar. Don David Fernández ¿estuvo allí? ¿Cómo se ve todo esto? David, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente, esta mañana el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al encargado de la dirección de tránsito del municipio, Gabriel González, anunciaron la implementación de dos nuevas máquinas para la prueba psicotécnica, la cual además permitiría la normalización en el sistema de entrega y renovación de licencias de conducir. Es necesario recordar que la dirección de tránsito ha contado con una sola máquina para la prueba psicotécnica, lo cual generaba una serie de problemáticas en el flujo de atención, aprobación de las licencias y posterior entrega. Es por esto mismo que el jefe comunal recordó que las personas se manifestaron molestas con el tiempo de espera para poder conseguir o renovar las licencias de conducir y aseguró que ahora los ciudadanos podrán llevar a cabo el proceso en un periodo de tiempo más sensato. Escuchemos qué más detalló el alcalde, Claudio Radonich. Tuvimos unas demoras que llegaron hasta cuatro meses. Y hoy la buena noticia es que la hemos bajado y la que vamos a seguir bajando hoy están funcionando. Los dos equipos psicotécnicos de manera paralela con sus equipos técnicos paralelos, por tanto, hoy hemos aumentado la cobertura de 70 personas tierras a 140. Yo quiero pedir disculpas a los cientos de vecinos que se inscriban que tienen que esperar meses por su exámen para señalar que esto ya terminó y que producto de esta inversión que la municipalidad ha hecho en marzo de tener un nuevo equipo más personal permanente, hoy podemos señalar que esto ya quedó en la historia y nos estamos poniendo al día rápidamente. Y escuchamos al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien además indicó que los retrasos en el proceso de entrega y renovación de licencia de conducir quedarán en la historia. También aseguró que con estos nuevos equipos y aumento de personal en agosto, dentro de la semana podrán facilitar horas para dar las pruebas necesarias. De igual manera, recalcó que de enero a marzo aumentaron en mil las licencias entregadas gracias a una ampliación de horas presentando servicios los días sábados, Jorge. Qué maravilla que en una semana pidas horas, o sea, perdón, pidas horas y en una semana ya te están atendiendo. Claro, esa es la idea. Va a ser espectacular eso. David Fernández, que te vaya bien. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con nuestro colega de esta buena noticia también, ¿eh? Vamos a otra. Fíjese que la senadora por la región de Magallanes, Carolina Goich, Borobich, junto al general de Carabineros se refirieron a la modificación de la ley de tránsito, las sanciones a los conductores ebrios, especialmente lo que es el tema de la ley Emilia. Don Maximiliano Car, como nos trae la información, ¿cómo está, Max? Muy buenas tardes, Jorge. Sí, efectivamente, esta mañana alrededor de las 10.45 horas en dependencias de la duodécima zona de Carabineros de Magallanes en calle Hualdezguil, la senadora Carolina Goich Borobich y el general Roberto Machuca Rojas sostuvieron una reunión donde se trataron diversos temas. Principalmente relacionado a una modificación a la ley Emilia que impulsa a la parlamentaria y que busca directamente sancionar a conductores ebrios o bajo la influencia del alcohol o aquellos que lo hacen sin la licencia respectiva con penas mayores. Escuchemos lo que señaló la senadora en torno a este tema, Jorge. Entonces, lo que hemos hecho es presentar una modificación a la ley de tránsito que aumenta las sanciones que existen hoy día en esos casos. Hoy día uno tiene una suspensión de tres meses que muchas veces incluso es burlada porque se utiliza un duplicado. ¿Qué establecemos en el proyecto de ley? Primero, la imposibilidad de que se otorgue un duplicado cuando existe una sanción vigente. Segundo, en vez de tres meses vamos a pasar a dos años de suspensión. Lo que queremos con esto es que efectivamente los conductores reaccionen y cuando se está en estado de ebriedad sin licencia de conducir puede correr el riesgo de tener inhabilidad perpetua. Por su parte el general de Carabineros Roberto Machuca jefe de zona de Magallanes señaló que es positiva la medida que se impulsa por la senadora y que tiene relación con sanciones más fuertes a quienes vulneran la ley. Comparte el planteamiento y como institución prepara un informe técnico de acuerdo a lo solicitado por el equipo parlamentario encabezado por la senadora Coich y por lo tanto les vamos a escuchar lo que indicó el general Machuca Rojas en esta oportunidad. No todo es sanción sin duda. Por lo tanto también vamos y seguimos trabajando en lo que es la parte educativa con la comunidad yo tengo y tenemos el apoyo de la autoridad administrativa hoy día ustedes pueden dar fe que también tengo el apoyo de la autoridad política trabajamos con senda sin senda estamos con la gente En la oportunidad la parlamentaria además destacó la labor que desempeñan los funcionarios de la institución de la policía uniformada en especial en Magallanes y quienes hacen presencia en zonas más aisladas acá en nuestra región recalcó que por ello es que encuentra relevante que esto se entienda a nivel nacional y como representante en el parlamento apoya la necesidad de reforzar y aumentar la dotación en la zona es parte de mi función señaló ella como parlamentaria expresarlo en el momento la discusión del presupuesto de la nación por su parte el general de Carabineros indicó que continúa el proyecto de la nueva comisaría para puntarenas la que se instalaría en el sector de Ignacio Carrera Pinto se está viendo de acuerdo al presupuesto pero es una realidad que la ciudad contará con nuevas dependencias para la primera comisaría y la actual edificación tendrá un nuevo destino que se está evaluando pero seguirá en manos de la institución donde hoy día actualmente se encuentra la primera agregando finalmente que debe viajar a Santiago en los próximos días para recibir nuevos vehículos policiales destinados para Magallanes lo que aumentará proporcionalmente la presencia de Carabineros en la región ¿no dijo nada de votación de personal? no es algo que se precisamente como señalaba la señora Carolina Goich ella pretende que esto se entienda a nivel central que bueno la presencia de Carabineros es muy importante no solamente en la ciudad de Punta Arenas o en las capitales provinciales sino que también hay que recordar que en esta zona en la región de Magallanes se hace mucho trabajo en las zonas aisladas que son bastante podemos por ejemplo nombrar Puerto Toro entonces definitivamente hay lugares muy aislados cuanto se llama sin mencionar algunos más pero definitivamente eso es un trabajo que tiene que verse en el presupuesto nacional y ella pretende ser representante en este concepto y dar a conocer las necesidades que tiene la zona y obviamente el general se refirió al tema que lo vamos a estar viendo durante la tarde con mayor detalle en lo que señaló el general aparte que no se malentienda no es una nueva comisería es nuevas dependencias correcto porque tenemos ¿cuántas en Magallanes? 4 se encuentra listo ¿perdón? el proyecto ya técnicamente se encuentra listo hay una modificación en el proyecto porque hay algunas dependencias que por ejemplo donde estaba fuerzas especiales o lo que es la SIP van a tener que determinar otras áreas porque el presupuesto no alcanza para hacer la construcción que se había visto en un principio comprenderá comprenderá un edificio con las medidas básicas que necesita un cuartel de carabineros que ya está dentro de los estándares a nivel nacional pero definitivamente es una nueva comisaría en el sentido de nuevas dependencias no es que se vaya a generar otra comisaría claro no va a haber una quinta no exacto me parece gracias Max que te vaya bien al contrario estamos en contacto chau chau hasta luego ahí estamos en contacto con Maximiliano Cárcamo David Pérez David Fernández estuvimos con Luis García Lester Mofre con toda la información que ocurre durante la jornada Transmite Pingüino Multimedia 13.21 y se realizó el lanzamiento de la sexta versión del concurso de pintura Magallanes Pinta Sumar el objetivo fundamental de esta actividad es conectar y acercársela a la comunidad con el mar para así rescatar y valorar su aporte al desarrollo de la región tanto en lo económico científico social histórico deportivo cultural bueno como novedad para este año 2019 estarán tres destacados actores regionales quienes serán los embajadores encargados de invitar a la comunidad escolar a participar del concurso por medio de una novedosa obra de teatro que mezcla lo esencial del mar con los valores de nuestro concurso se espera llevar a toda la región durante los meses de junio y julio con todos los años se contará con novedosos y entretenidos premios para los ganadores y por supuesto la actividad culmina con el tradicional paseo por la bahía a bordo de uno de los buques de la empresa Global Pesca Jenny Contrera directora del espacio cultural Casa Azul del Arte se refirió a esta nueva versión del concurso de pintura tenemos nuestra sexta versión de este concurso y nosotros como espacio cultural estamos desde el inicio apoyando esta tremenda iniciativa que tiene que vivir la comunidad en relación a cómo estamos mirando nuestro mar y cómo vivimos el mar bueno nuestra misión como Casa Azul principalmente es patrocinar este concurso y en las funciones ya así más prácticas hacemos una selección de las obras que lleguen para que el jurado después luego decida quiénes van a ser los felices ganadores y posteriormente a esto realizamos una asesoría en el montaje y para luego que la comunidad pueda conocer la exhibición de las obras en sitio la recepción comienza hoy a partir de hoy ya pueden los niños jóvenes enviar sus trabajos y está finalizando el 2 de agosto estas deben ser entregadas en las oficinas de Global Pesca que están ubicadas en la avenida 21 de mayo 3200 y las categorías de este año son prekinder y kinder primero cuarto básico quinto octavo básico primero cuarto medio y también la categoría inclusiva Compañía que no se agota la que más se escucha un nombre pingüino radio nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual mi decisión quiero hacerle una denuncia parece que la línea 8 barrio sur la 8 una pasada no un tapón con respecto a la medida que tomó el alcance digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelina de los perros que por favor los retiren hagan algo el problema que haya que dar es que se concesionó un terreno que no debería estar porque es concesionado a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa ya comenzamos puede comenzar a contactarse con nosotros el 29 29 10 a ver dice muy buenas tardes deseo solicitar su cooperación en la difusión del siguiente la asociación franciscano de misioneros de maría en punta arenas invita a la comunidad de punta arenas a una plaza solidaria donde se ofrecerán servicios de medicina general enfermería con toma de presión y glicemia medicina mapuche fonaudiología peloquería corte de pelo damio varón y asesoría legal con abogado todos son gratis dicha actividad se va a realizar este sábado 1 de junio de 15 a 18 horas en la comunidad san francisco de asís que está ubicada ahí en vicente cosanovic 834 la población carlos ibáñez ya y están todos invitados va a ser una buena oportunidad que está organizando esto la asociación franciscanos misioneros de maría sábado a las 3 de la tarde en la junta vecinal de la población carlos ibáñez ok todos invitados denise está en línea ¿cómo está? buen día buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? bien cuénteme mire quisiera pasar un datito mire yo vivo en el sector de agua fresca a la altura del kilómetro 36 yo tengo más o menos relativamente diría unos 800 metros veo la antena del tel a todos estos días mire más de 10 días de que hubo el viento fuerte la señal es pésima es prácticamente nula ante ello es full o sea la mejor compañía en el sector por allá por la señal pero nosotros realmente pensamos y además lo vemos porque este sistema donde están ellos con su antena funcionaban con dos eólicos y resulta de que ahora tienen uno menos entonces nosotros pensamos que por eso está fallando el sistema a todo esto uno llama a la compañía y la compañía te dice no dirija a hacer 513 y de ahí que lo derive el ejecutivo a lo que corresponda entonces ya llevamos varios días con este cuento entonces que les cuesta en las oficinas acá en la altura navarro de que manden técnicos a ver que pasa ahí con la antena claro capaz que se está quedando sin batería por eso se descarga y no alcanza a funcionar claro claro y como te digo nosotros vivimos muchos años afuera y uno sabe de que funcionaba con dos eólicos y tiene uno nomás ahora perfecto echa la denuncia ojalá que alguien tome caso de esto y puedan solucionar el problema los vecinos si muchas gracias porque se necesita que le vaya bien que tenga buena tarde igual gracias a usted el alcalde debería acercarse a la señora que está viviendo con una carpa en interperie y está embarazada que ponga su mano al corazón y ayude esas cosas no lo pasan por la tele con esta baja temperatura capa que no tienen los medios para arrendar Servio entrega a casa a personas que en veces ni la ocupan ni los arriendan nunca he visto a un alcalde a ver esas cosas se llamaron a una reunión se hacen el tonto estamos esperando la población archipiélago etapa 1 así no trabaja un alcalde es un irresponsable carabineros con baliza y sirena a toda velocidad por el cementerio me dicen ah capaz que pasó algo por ahí 29 29 10 el teléfono de pingüero radio 29 29 10 y el whatsapp ahí está en pantalla 585 755 27 apúntele por ahí en alguna parte recibimos sus inquietudes videos también reclamos por escrito buzones de voz o mensajes de voz también fotografía lo que usted quiera enviar al whatsapp 585 755 27 ese es el el whatsapp de pingüero radio y le repito el número fijo también 29 29 10 ahora el teléfono de whatsapp es solamente para recibir whatsapp no es para contestar llamadas porque algunos nos llaman a ese número y nosotros no respondemos ese número respondemos solamente el 29 29 10 porque si nos ponemos a responder el número más todos los whatsapp que llegan la verdad es que no alcanzaríamos a hacerlo claudio salina claudio salina como está claudio muy buenas tardes jorjito bien que bueno que bueno avisarles que yo conversé el sábado con entel referente a la antena del kilómetro 85 hay un desperfecto en la antena y van a enviar dentro de una semana ellos tienen plazo para resolver el problema de intensidad de la de la antena buena ellos me llamaron ayer avisándome que si efectivamente hay un problema delantero perfecto me parece gracias ahí el dato para la vecina que esté bien gracias ahí estaba le van a solucionar el problema durante el fin de semana así que ahí tranquilidad Denise que estaba preocupada porque no sabía que iba a pasar con la con la señal de entela ahí en el sector sur de la ciudad ya estamos esperando su llamado al 29 29 10 para que se contacte con nosotros nos entregue su inquietud varios de estos temas son tomados por nuestros móviles periodistas reporteros y obviamente que después se plasman en noticias si esa es la idea no todo da para noticias todos los temas son importantes por supuesto pero no todos los temas dan para noticias por eso que algunos son plasmados en las noticias tanto del diario como también las noticias de nuestro canal que se produce tres veces al día a las 7 de la mañana a las 13 que es esta edición que estamos viviendo y a las 21.15 en la noche de lunes a viernes para que usted tenga la oportunidad de contactarse con nosotros eso es ya son las 13 horas con 30 minutos Carlos de esta línea ¿cómo está Carlos? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿usted cómo anda? bien ¿lo escuchamos? qué bueno mira quiero hacer una una denuncia ahí yo veo en el sector alto de Enrique Cabello hacia arriba cierto del líder donde está un poco más arriba la toma bueno el asunto es que estos caballeros que están construyendo Escosur Salfa ahí hay varios que están metidos y resulta que se están tomando más de lo debido el asunto la calle en todas las subidas no sé si se ubica la subida antes de llegar a la población del ejército ¿eso por Enrique Cabello? por Enrique Cabello correcto donde hay unos galpones grandes ¿no? mucho más arriba mucho más arriba están haciendo una población nueva ahora ya bueno entonces ¿qué pasa de que estos caballeros se están ya se enancharon hacia la calle y hay harto tráfico normalmente en la mañana en la tarde bueno es frecuente que haya harto tráfico y camiones que bajan ¿cierto? y se están enanchotando justo hay un árbol ahí en la mitad entonces ellos ni siquiera respetan las señales no hay señales de tránsito que diga que están en angostado camino ¿cierto? y bueno ahí está el problema que se viene ahora que ya en la mañana se pudo percatar de que estaba escarchado y ya los vehículos algunos con poca experiencia no logran frenar entonces se puede haber alguna porque yo traté de hablar con los encargados ahí pero ninguno se hace responsable del tema perfecto ya buscarlo agradecimiento por el contacto también bueno bueno que te vaya bien espero que tenga buena acogida igual a ver me acaban de enviar un whatsapp dice el alcalde Fernando Paredes en tema de las personas que están en situación de calle municipio le dio empleo y un hogar vivía en la calle pero parece que estamos hablando de otra persona acá no estamos hablando de Punta Arena un 7 el alcalde Fernando Paredes le dio trabajo y un hogar viene a la municipalidad de Puerto Natales esto en Puerto Natales lo que estaba viendo una persona de una carpa ahí buenas tardes de Río Gallego saludos recomendación a las rutas totalmente escarchadas perfecto hola el problema de la señora embarazada que vive en una carpa corresponde a una familia de Natales eso pasa porque no lee las noticias completas claro yo tenía entendido que era Natales y no era acá en Punta Arena por eso cuando me puso archipelago de Chiloé yo lo encontré extraño pero si eso en Puerto Natales y la municipalidad de Natales le dio trabajo al matrimonio porfa como poder decir que demarquen el paso de Cebra en Camilo Enrique con Lillo por favor a uno pero a la una no lo marcaron más que alguien haga los niños del colegio les cuesta cruzar último llamado Guillermina ¿cómo está? muy bien hola semanas atrás ¿no? no yo me fui de vacaciones volví a fines de febrero todavía seguía el mismo problema llamé aparte que no contesta nadie 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 ya me he cabreado de llamar llamar los días llamé y él me contestó una señora y me dijo hoy día en la tarde le voy a enviar un técnico hasta el día de hoy no han venido entonces yo he ido dos veces allá a la oficina de Cusma de la Villa y yo soy una persona de tercera edad y yo necesito ese codificador porque mi esposo ve deporte y yo lo estoy pagando todos los meses porque cuando ya no paga uno le cortan al tiro eso entonces ese es mi reclamo perfecto Guillermina gracias por llamar bueno gracias gracias muy bueno lo ideal sería como seguridad las mañanas las empresas que trabajan fuera de la ciudad que sus vehículos salgan un poco más tarde a fin de que haya un poco más de luz y municipalidad y de realidad ojalá tiren sal pero bueno gracias por los whatsapp gracias por los llamados gracias por todo Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula vas a disfrutar de todos los partidos de la roja desde tu nuevo LKD de 55 pulgadas 8K y sonido double hi-fi y surround envolvente todo para sentirte en Brasil ¿para qué sentirte en Brasil? cuando Claro te puede llevar a Brasil pórtate desde un plan Claro Max L o contrata a Claro Hogar y participa por un viaje para alentar a la roja en el partido Chile Uruguay en el Maracaná si eres cliente también puedes participar infórmate más en ClaroChile.cl Claro auspiciador oficial de la roja Fran hija Camila te busca amiga ¿qué te pasó? ¿te duele mucho la pierna? al principio ahora no me duele nada y el bolsillo a mí tampoco me dolió para esos imprevistos de salud está tu crédito social Caja Los Andes que además nos permite seguir con nuestro propósito mejorar la calidad de vida de más chilenos pídelo en CajaLosAndes.cl porque es más seguro directo a tu cuenta y se descuenta por planilla Caja Los Andes más caja para ti las cajas de compensación son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl crédito sujeto verificación de antecedentes y evaluación de riesgos Ven a Corcoran Express tu supermercado mayorista donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras solo que a un precio más barato sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras visítanos en Tres Puentes Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express tu supermercado mayorista siempre más por menos en todas tus compras Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto Avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde Carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad Trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero cuando me matriculé en Santo Tomás mi matrícula fue costo cero por ser de primer año es muy sencillo la verdad es que no es no es algo a lo que uno tengo que postular sino que es algo que existe no pagar la matrícula significa apoyo significa contención significa un alivio entra a tu puedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás habla conmigo habla conmigo habla conmigo consulta por las carreras con matrícula costo cero solo alumnos nuevos admisión 2019 desde el 22 al 27 de diciembre Santo Tomás tú puedes ven a Corcoran Express tu supermercado mayorista donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras solo que a un precio más barato sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras visítanos en Tres Puentes Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express tu supermercado mayorista siempre más por menos en todas tus compras Estos son los titulares dos volcamientos se produjeron esta mañana cerca de la ciudad del primero en el kilómetro 21 de la ruta 9 de norte que presentó bastante escarcha y el segundo en el kilómetro 19,8 donde una camioneta resultó también con daños de consideración La senadora Carolina Coeche estuvo en reunión con el general Machuca de Carabineros en torno a la modificación que busca sanciones más fuertes para la ley Emilia Y el alcalde Claudio Rabonich realizó el lanzamiento oficial de las bases para quienes quieran participar del carnaval de invierno que se va a efectuar ya a fecha confirmada 20 y 21 de julio de este año Muy bien, gracias por informarse con nosotros a que tengan una buena jornada de miércoles Nosotros volvemos mañana en la tarde Todo Noticias 16 horas y a las 21.15 edición central en la noche de noticias también Mañana la primera edición a las 7 con nosotros acá de vuelta así que regresamos mañana Que estén muy bien Gracias, buenas tardes